Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Planet Quaster 2. Y bueno, vamos a continuar con nuestra zona acuática. Vamos a continuar con ella. Y bueno, como veis está esto petado de gente. Claro, es la única zona donde hay atracciones actualmente. Y bueno, pues es la única zona donde se puede montar en atracciones y por eso está tan petada. No tardaremos en hacer aquí una zona vikinga con un montón de atracciones y demás. Pero bueno, vamos a ir terminando la zona acuática en este episodio. Vamos a darle a play para ir viendo un poco cómo se mueve la gente por nuestro parque. Y vale, vamos a empezar haciendo toboganes ya giratorios y demás. Por cierto, esto va a venir decorado, no sé si con rocas o con qué, o con decoración acuática, pero va a venir decorado. Esto lo decoraremos poquito a poco. Pero bueno, vamos a hacer, no sé si hacerla aquí o aquí. Una zona con toboganes de los tochos. La vamos a hacer aquí. La vamos a hacer aquí. Así que vamos empezando, colocando una piscina. Empezamos colocando una piscina. Vale. Quiero dejar un poquito... También quiero hacer una piscina. Quiero dejar un poquito la estructura hecha. Quiero hacer una piscina también para que los bañistas... Para que se bañen. No solo para que se tiren por toboganes, sino también para que se estén bañando. ¿Dónde hacemos la piscina para que se estén bañando? Lo podemos hacer aquí. Podemos hacer aquí una piscina. Y lo vamos a hacer. Y la piscina... Y la piscina... Va a empezar... Va a empezar... Vamos a dar en dos, de tamaño mejor. La piscina va a empezar... Por aquí. ¿Cómo va a ser de ancha la piscina? Así. Va a empezar con... Suelo para caminar. Después... Fuebord de camino infinito. Después va a venir para badear. Después va a venir ya... Para nadar. Que tenga distintas... Distintas alturas esta piscina. Aquí porque no se ha hecho rampa. Esto creo que sea para badear. Ahí se hace la rampa. Vale. Ahí está. Primero para caminar. Después para badear. Después para nadar. Para nadar va a tener... Una más. Y después va a tener... Para buceo. Una piscinita ahí para que se bañen. Que ya decoraremos. Decoraremos. Podemos hacer también... Un camino alrededor... Para que... Puedan ir andando. Para que puedan ir andando... Por todo... Vale. El agua este... Tiene pinta como que está sucia, ¿no? Este agua parece que... Como que se estuviera sucia. Al principio tiene un filtro de agua, ¿no? Esta piscina... No. Está sucia. Y el filtro no funciona. Tengo aquí un filtro de agua. Tengo que poner electricidad... Al filtro de agua. No sé muy bien cómo funciona el tema de los filtros del agua, ¿eh? Esto... Habría que verlo. Cómo funciona el tema de los filtros del agua. Tenemos una bomba... Un filtro de agua aquí. Y una bomba de agua. Habrá que poner... Esto que es un filtro. Esto es una bomba. Esto es un filtro. Necesito poner una bomba también, supongo. Bueno, esto lo voy a poner aquí de forma provisional. Después ya lo colocaremos... En sitios donde no moleste tanto. Entonces tengo que conectar el filtro a la bomba, supongo, ¿no? Y también necesita electricidad. Por lo que veo. Por lo que... Vamos a... Como digo, voy a colocar esto... De forma muy provisional aquí. Voy a colocar esto de forma muy provisional. Bueno, no voy a colocar un generador, sino solo un distribuidor. Un distribuidor. Para darle electricidad a esto y traemos un cable de este distribuidor hasta este otro. Y eso ya tiene tal. Y ya debería filtrar. Le da el agua, supongo, ¿no? Ya debería filtrar el agua, supongo. Aquí se me ha quedado camino... Se me ha quedado camino ahí sin poner... Vale. Esto debería filtrar el agua, supongo. De esta piscina. O cómo va el asunto. Debería. Debería filtrar el agua de la piscina. Esto creo que está bugeado otra vez y no se suben. O no sé qué pasa, pero no se suben a mis toboganes. No sé por qué se me bugea a mí esto. No sé por qué se me bugea, pero bueno. Bueno, esto lo dejamos así de forma provisional, como os digo. A ver si filtra el agua. Debería filtrar. Suciedad de la piscina, 14 por hora. Índice de filtración, 6 por hora. Vale, que tengo que poner más filtros todavía, yo creo. Tendría que poner más filtros. Colocar un par de filtros. ¿Cómo os digo esto de forma provisional? A ver. Filtración, 6 por hora. Tendría que colocar otra bomba, quizás. Más que otra de filtros. Supongo que tendría que colocar otra bomba. Creo que es otra bomba lo que tenemos que colocar. A ver ahora cómo está la piscina. Vale. Aún así se ensucia más la piscina de lo que se filtra. Habría que colocar más bombas. Bueno. De momento las colocamos aquí de forma provisional. Después ya... A esta le falta electricidad ahora, en serio. No tiene suficiente electricidad esta porque habría que hacer otro generador de energía. Pues hacemos otro generador. Y ya tiene electricidad. Y ahora... Ahora sí se filtra. Se filtra más de lo que se ensucia. Vale, bueno. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Y... Y... Vale. Y aquí estaba haciendo... Bueno, aquí tengo la piscina para bañarse. Mira cómo pueden andar. Después badear. Y después bucear si quieren. Y nadar. Y si tanto no pueden llegar a ninguna entrada al parque. Esto no entiendo muy bien por qué sale. Cuando deberían poder llegar. No sé. Es algo un poco extraño. Vale. Y aquí vamos a hacer mi zona con los toboganes tochos. Los toboganes... Eh... Tochos, tochos, dando... Dando vueltas. Me preocupa que no se suban aquí. ¿Veis? Se echan para atrás. No sé cuál es el motivo. Pensamiento. Estación eliminada. No tiene suficiente decoración alrededor. Ah, porque no tiene suficiente decoración. Por eso se van para atrás. Porque no tiene decoración. Bueno, ya le colocaremos decoración. Vale. Vamos a empezar con toboganes, ¿no? Vamos a empezar. Me apetece. Me apetece poner toboganes aquí tochos. Que después ya decoraremos para que quede todo bien integrado. Bien bonito. Empezamos con este, por ejemplo. Vamos a empezar con un par de estos, ¿no? Por ejemplo. Vale. ¿Dónde los vamos a colocar? Pues vamos a hacer aquí una zona. Estos van a ser bastante altos. Yo creo que es así de altura. Es más que suficiente. Vamos a colocar aquí varios. De hecho, podríamos colocar varias plataformas para que tengan opciones de subirse a una o a otra. Creo que sí. Vamos a colocar esta primero. Esta plataforma. Y vamos a empezar a colocar. Vale. Esta ya directamente puedes bajar así. Esto ya da emoción. Esto ya da emoción. Puedes bajar directamente así. ¡Fa! Ahí, para abajo. Todo para abajo. Fijaros en lo que podemos hacer aquí. Esto me gusta, ¿eh? Esto no está mal, pero me gustaría hacerlo a mí, a mano. Después los finales que les podemos poner esto para acabar y demás. ¿Qué le pondremos? Pero de momento vamos a hacerlo nosotros a mano. Venga. Vas a bajar ahí a tope. Por aquí. ¡Uf! Puede ser muy tocho esto, ¿eh? Vale. Damos control C porque quiero hacer una cosa. Y es... Colocar esto. Para que... Pongan a girar. Muy tocho esto, ¿eh? Vale. Están dando mucha vuelta. Vamos a... Ponerle un poquito de recta también. Pero la recta... La recta se la vamos a poner normal. Así que... Sin esto. Sin la curva. Vale. Va a ser tocho este. Este va a ser tocho. Vamos a ponerle... Podemos poner un loop acá. Estaría bien colocar algo de esto. Pero también me gustaría hacerlo a mí manualmente. Esto está muy bien. Pasa que me gustaría que fuese descubierto. Que no fuese tapado. Lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo. Vale. Vamos a empezar a girar... Para acá de nuevo. Bajando un poco. Pero no. No quiero hacerlo así. Quiero hacerlo... Con esto. Con esto por este lado. Y aquí ya lo pongo recto. Y vamos a girar... Para acá de nuevo. Bajando un poquito. El giro me gustaría... A ver... Puedo... Esto. Esto es lo que quiero. Le quiero hacer una parte del recorrido para editarlo. El giro quiero... Que sea así. Con esto. Lo suelo colocado al revés. Esta sí. Para acá el giro. Para acá el giro. Para acá. Vale. Ahora sí. Ahora... Lo voy a seguir colocando. Lo voy a seguir colocando. Se me queda pequeña la piscina. Tengo que... No sé. Es un poco extraño. A ver. Uf. Es un poco extraño. ¿No? Este... Me ha salido un poco extraño. A ver. Es el primero que creo. Quizás lo he puesto demasiado alto. Yo creo. Vamos a hacer una prueba. A ver. Y que al caer. Caigan... En esto. Vamos a hacer una cosita. De ahí caen al agua. Vale. ¿Qué pasa si probamos esto? No tengo que colocar una entrada. De momento. Ya colocamos aquí de forma provisional. ¿Y qué pasaría con esto? Uf. Mira. Por ahí va el tío. Mucho miedo. Y poca emoción. Me parece que no está bien hecha. Hay que darle... Vamos a... Vamos a volver a hacerla. Creo que le va a bajar. Es demasiado alto esto. Es demasiado alto. El problema de esto es que es demasiado alto. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a volver a hacerlo. Vamos a volver a hacerlo porque... Creo que me he pasado de altura. Creo que algo así... Ya estaría bien. Vale. ¿Queremos que caigan así? Queremos que caigan así. Queremos ahora que vayan por aquí. Es que que caigan así... Y que luego den una vuelta aquí y les va a dar miedo seguramente. Pero podemos intentar a ver qué tal. Creo que empezar así es peligroso. Les va a dar demasiado miedo. Creo que va a empezar normal. Pero bueno, vamos a intentar una así. A ver. ¡Gracias! Quizás les esté dando demasiadas vueltas, es que es complicado hacer una de estas viendo. Bueno, no está mal, ahora no me está disgustando de cómo me está quedando. Quizás les dé un poco de náuseas con tanta vuelta. ¡Gracias! Y que aquí terminen con una de estas. ¿Qué tal esto? Esta me convence un poquito más. Esta me gusta un poquito más que la anterior. Vale, tengo que colocar una entrada de forma provisional y empieza la prueba y vamos. No mucha emoción, sí mucho miedo. Bastante miedo les da. Miedo de más. Pero yo creo que esta la voy a dejar así, ¿eh? Esta es para los valientes. Ya tenemos aquí esto para los menos valientes. Esta de aquí. Esta creo que la vamos a dejar así. Y esto creo que se siguen sin subir porque no tienen suficiente decoración. No sé por qué está bugado esto. No sé si es porque no tienen suficiente decoración. Y no se suben por ello. O cuál es el motivo de que no se suban aquí. Bueno, ya lo decoraremos, ya veremos. Vale, pues aquí ya tenemos uno. Esto yo creo que lo voy a abrir. La atracción es inaccesible. Bueno, lo haremos accesible todo esto. Lo vamos a colocar de momento forma provisional así. Y lo abrimos a ver si se atreve alguien, ¿no? A montarse en esta. Vale. Quiero colocar otro. Otro. Aquí. Y después aquí colocar uno de colchonetas y demás. Y esto lo decoraremos, ¿eh? Lo decoraremos y lo dejaremos bonito. Pero ahora mismo me apetece construir otro igual. Este no va a salir cayendo tan a saco. Esto vas a salir normal. Vas a salir normal, aunque bastante... Pillando velocidad ya desde un principio. Vale, no. Quiero... ...colocarlo recto y girar. pero girar con esto no, eso es demasiada demasiada bajada ahí hay un poquito solo que no dé mucho miedo que no queremos que dé tanto miedo vale vamos a empezar a girar para acá vale aquí pide un poquito de velocidad y giramos colocando esto por aquí ahí bajamos un poco pero no es peso que no les dé miedo y aquí vamos a empezar a girar para aquí hemos girado para allá pues aquí vamos a girar para acá pero no pero no este giro que hemos hecho aquí quiero que sea con este y aquí una mega bajada para abajo y aquí una mega bajada para abajo voy a colocar esto la caída vale vamos a probar esta a ver que tal de momento nadie se atreve a venir a estas vamos a probar vamos a ver que tal por ahí va bajando vale 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 mira esta tiene más emoción no tiene tanto miedo y bueno claro es que esto le da mucho miedo caer aquí yo me he tirado por el parque de atracciones acuáticos que cae de esta cápsula y solo caer de ahí ya da un montón de miedo tirarte así ya da miedo pero bueno me gusta me gusta estos dos como me han quedado los podemos abrir y a ver si a ver si se anima la gente a ver si se anima la gente de momento no viene nadie a subirse los visitantes están atrapados en el parque me selecciona a brenda morgan donde está brenda morgan dice que está atrapada pero en realidad no está atrapada lo que pasa que claro hay demasiada gente aquí y no puede caminar de toda la gente que hay aquí están ahí en la sombra ¿no? debajo del tobogán vale aquí no se sube nadie y a estos tampoco se sube nadie no están triunfando nuestros nuestros toboganes no están triunfando todo lo que me gustaría se me va a quedar pequeña esta piscina si quiero se me va a quedar pequeña si quiero colocar más se me va a quedar pequeña si quiero colocar más quiero colocar otro aquí otra aquí quizás una esta piscina con esta para que tengan ahí para de momento no aquí tampoco pasa no sé qué les pasa a mis toboganes pero no sé si están bugueados o qué les pasa pero no se quiere subir nadie este que mira este va a ir sepao que no sé qué le pasa y dice no ¿por qué no? me sale no no cruz ah porque no tienes pase de piscina tú tampoco ¿por qué no? ¿por qué no? no se suben a mis toboganes no sé por qué motivo no se suben no sé por qué motivo no se suben a mis toboganes y a estos tampoco no se suben a ninguno de los dos la piscina se debería estar limpiando poco a poco se va limpiando poquito a poco y aquí dicen que no que no se suben que no que no se suben no y aquí lo mismo no se sube nadie ¿por qué? no sé cuál es el motivo de que no se suban si elimino todo y lo vuelvo a poner se suben se desbuguea por así decirlo y se suben quizás por la calidad de la decoración quizás puede ser por eso ¿no? porque tengo que empezar a decorar quizás puede ser por eso pero si no no entiendo por qué vale otra cosita que quiero hacer es venga vamos a vamos a unir piscinas yo creo no pero profundidad caminar no queremos profundidad nadar volvemos volvemos unir piscinas y hacer aquí otros otros toboganes y de momento nadie se quiere subir a estos nuevos tampoco no sé no sé cuál es el motivo por qué no se quieren subir a mis toboganes de agua a la gente decidme vosotros cuál es el motivo en los comentarios porque es que no tengo ni idea ¿veis? viene todo el mundo como que se quiere subir pero al final no se suben se dirige a plataforma canaleta pero se van para atrás ¿por qué se van para atrás? es mi pregunta lo tengo bugueado los precios de body flume son muy altos si no esto no tiene precio body flume no sé quizás sea por la calidad de decoración lo tengo que decorar bien bueno esto lo decoraremos bien pero bueno vamos a colocar más aunque no funcionen ya lo decoraremos y supongo que funcionarán en cuanto lo decoremos o podemos intentar decorar este un poco decorar este un poco y a ver si funciona con ello para decorar este lo quiero hacer con rocas con rocas y demás esto lo debería mover para otro lado porque si quiero decorar esto aquí me va a molestar esto lo vamos a mover ahora mismo aquí aquí donde no me moleste mucho de momento que no me moleste mucho de momento y y seguirá filtrando el agua aquí o la filtra muchísimo vale vale que filtre que filtre que es lo que queremos vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver si decorando esto se suben vamos a ver si es eso porque no tiene suficiente calidad de decoración si no ya no sé por qué si no ya no sé por qué no se suben quizás porque está bugueado no lo sé no lo sé pero bueno esto lo vamos a decorar vamos a empezar decorando la subida por ejemplo y después colocaremos rocas y haremos esto bien bonito haremos esto bien bonito pero vale antes de nada quizás quiera mover esto aquí y por aquí vamos a ver vamos a empezar a decorar pero como os digo no sé si será por la calidad de decoración porque si lo elimino y la vuelvo a poner se empieza a subir la gente y este lo mismo si lo elimino y lo vuelvo a poner seguro que se empieza a subir la gente no se echa para atrás si yo cojo elimino esto lo vuelvo a poner tengo que darle otra vez las pruebas eso sí seguro que se sube la gente pero no entiendo mucho aquí hay una cantidad de gente vamos a ver si se sube la gente ahora vamos a darle un poquito de velocidad aquí viene uno se ha subido uno uno ha desaparecido no, no se suben no se suben no sé por cuál es el motivo sigo sin saber cuál es el motivo de por qué no se suben bueno, pues mira voy a empezar a decorar esto y ya se subirán quizás cuando esté decorado quizás porque no compran pases de piscina o algo por el estilo los pases de piscina se compran aquí a la entrada aquí hay gente comprando no sé cuál es el motivo la verdad parece que hay jale en la tienda de servicio bueno, no sé como os digo vamos a decorar esta a ver si es por la calidad de decoración que no se quieren subir porque no está suficiente decorado voy a intentarlo de esta manera intentando decorar porque si no otra cosa ya no lo sé pero bueno aquí colocaremos más colocaremos más colocaremos más más toboganes distintos esto lo colorearemos y los haremos distintos también esta es la piscina para nadar y luego nada esto será el parque acuático un poco aquí de toboganes por toda esta zona aquí colocaremos un par de ellos más y poco más la cortaré por aquí la zona acuática y ya habrá que decorar habrá que decorar todo esto que lo iremos haciendo poquito a poco venga vamos de hecho a empezar a decorar esta atracción a ver si es por eso por lo que no se quieren subir porque no está suficientemente decorada no sé puede ser que sea por eso ponemos el filtro de colección de la decoración aunque la zona la colección acuática es un poco pocha no sé si me termina de gustar la colección la colección acuática no sé si me termina de gustar pero bueno vamos a ver tenemos las mesas por aquí tenemos cositas de estas cartel acuático no sé muy bien cómo decorar esto vemos contenedor de almacenamiento que no me conozco mucho la decoración acuática porque como no la he usado todavía pues aquí echan un vistazo estas son las lámparas que tiene esto que es montacargas como paré esto como barco roto caja esto me gusta esto esto no me de disgusto no sé vamos a intentar ir colocando cosas y vamos viendo a ver si con la calidad de decoración se quieren subir subiendo la calidad de decoración porque si no no entiendo cuál es el problema no sé a ver si colocando muchas cositas aquí de decoración sube la calidad de decoración y se quieren empezar a subir que no creo que sea eso pero por intentar vale por cierto aquí el camino lo quité no 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 ahí está todo el mundo bañándose en la piscina pero nadie se tira por los toboganes es un poco raro ¿no? eso de que nadie se tire por los toboganes no lo veis raro no sé cuál es el motivo vale estos no sé cuál es el motivo es que no no lo entiendo no lo entiendo esto vendría más para acá esto está guay esto me gusta tal que colocarlo por aquí más centrado vamos a ver a ver qué más tenemos tenemos esto supongo no sé puedo ir probando cosas si no nos gusta siempre estamos a tiempo para cambiarlo no sé bueno es que la la decoración acuática no me entusiasma mucho luego tiene las rocas y las uy mira tiene las rocas y estas rocas sí que me gustan bastante de hecho las rocas y los corales es lo que más me gusta pero lo que son estructuras edificios y demás no te creas que me que me entusiasma mucho la decoración la decoración acuática en cuanto a eso vamos a colocar esto aquí voy a colocar otro voy a tirarlo 45 grados lo pongo por aquí y aquí me gustaría colocar un cartel voy a colocar un cartel aquí tenemos más cosas soporte angular tenemos esto que es un poco extraño tenemos esto tenemos luces un poco extrañas luces de submarino tenemos un ojo de submarino como ventiladores podemos intentar hacer luego un submarino como brazo un poco extraño esto la decoración acuática tenemos tubería 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 de caño gordo esto no está mal siguen sin querer subirse siguen sin querer subirse y sigo sin saber cuál es el motivo eso no está mal no está mal del todo tenemos otro estilo de tubería por aquí no me gusta mucho la colección acuática lo único que me gusta son las rocas y los corales y las plantas los corales y todo eso lo demás no te creas que me gusta demasiado el tema de colección de colección acuática vale tenemos vallas por aquí pero yo lo que quiero es colocar un cartel aquí cartel tenemos este cartel por aquí tenemos este este no está mal no me disgusta tenemos este muy pequeñito tenemos este tenemos esto tenemos este me gusta este no está mal este más voy a poner este el grande voy a poner el grande voy a poner el grande se queda un poco extraño no me termina de gustar nada la colección acuática podemos poner aquí esto no me termina de convencer no me termina de convencer y aquí me gustaría poner letras me gustaría poner entrada para ello quitamos la colección acuática un momento buscamos tipografía me gustaría poner aquí entrada en pequeño esto quiero que sea pequeñito no me va a caber entrada esto es lo más pequeño que hay esto es lo más pequeño que hay siguen sin querer subirse eso lo tenemos claro no sé cuál es el motivo no me va a caber entrada aquí no sé que lo coloque por aquí lo intentamos a ver si cabe no sé no sé no sé lo no Vamos a ver Quizás quepa Pero quizás no Y sigo sin entender por qué no se suben Alguien que me lo diga en los comentarios Por qué no Por qué no se suben a mis A la toboganes acuáticos Esto se raya Esto lo hago todo pequeño Lo tengo que hacer uno a uno Es bastante pequeñito este No se puede hacer más pequeño Alguien que me diga en los comentarios Por qué no se suben a mis toboganes Por favor Porque ya no sé qué hacer Estoy intentando ponerle calidad de decoración A ver si se quiere Empieza a querer a subir Si no pensaré que está bubeado Si no pensaré que está bubeado Otra cosa No puedo pensar Me va a caber Me va a caber justito Yo creo Me va a caber justito Un poco Un poco extraño La aquí fuera Pero bueno Puede valer Puede valer Entrada Y ahora queremos Pegatina Colación Como veo pegatinas Como se llama esto Adorno Panel Adorno Pared Adorno Pared Puedo poner Esto me gusta Puedo poner Puedo poner Pasaría si lo muevo Por aquí A ver Ahí lo que quería yo Vale Bueno Esto De que color Colocamos Estas letras Negras Negras O azules Lilas O rojas O azules Verdes Vamos a colocar Vamos a colocar Las verdes No sé si subirá esto La calidad La calidad de decoración Pero Aún así Veo que siguen Sin subirse Veo que siguen Sin subirse Calidad de decoración Siguen 1% Habría que decorar Mucho más Porque quizás Sea eso Si no No entiendo El porqué Aquí tampoco Se están subiendo Y no entiendo El porqué No se suben A mis atracciones Acuáticas No lo sé No lo sé Bueno esto Lo decoraremos Todo Hasta aquí Aquí cortaremos Aquí colocaremos Más toboganes De agua Y esto Lo decoraremos Todo Pero No entiendo Por qué Vamos a ir Con Decoración Acuática Esto Estos son los que me gustan Los corales Y las piedras Los corales Estos Pero ahora Lo colocaremos Por aquí No sé Puedo poner De esto Otra cosa No se me ocurre Para usar un poquito La colección Acuática Vamos a ir poniéndote Esto Y Veremos a ver Si subiendo La calidad De decoración Conseguimos Conseguimos Que Que se suban Porque si no No entiendo Ya el que es Y no No entiendo Lo que será Quiero Clicar en esto Pero no puedo En Este Vale Podemos poner Y Y Y Y Y ¡Gracias! Anda, mira Qué chula esta, se abre y todo Esto también se abre No sé Por colocar algo Esto sigue teniendo calidad de decoración Ahí va Mira, calidad de decoración 3% Ha subido un poco así y no se suben, eh No creo que sea la calidad de decoración Es que no entiendo, no entiendo por qué no se suben Está todo el mundo en la piscina Pero nadie se quiere subir ¿Lo veis? Este nos ha querido subir Y no me dice el por qué No me dice el por qué No entiendo por qué no se quieren subir A mis atracciones Y a esta tampoco Se sube nadie, eh ¿Veis? Vienen y se echan para atrás Eso es lo que no entiendo, el por qué ¿Por qué ocurre eso? ¿Si está bugueado o qué? ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema aquí? No sé cuál es el problema Estas tienen prestigio y todo Así que no sé cuál es el problema Aquí se están tirando, gente ¿O qué está pasando aquí? Están de pruebas Sin personal asignado Asignar personal Seleccionar personal Necesitamos personal Vendedor, socorrista, ayudante de atracción Supongo que será, ¿no? Ponemos un ayudante ahí Ya hay personal asignado Esto, ¿por qué se están...? ¿Por qué se están tirando las colchonetas? Esto está bugueadísimo, yo creo Esto está bugueado o algo A mí no me digas que esto no está bugueado A mí no me digas que esto no está bugueado Creo que esto está bugueadísimo Bueno, no sé Me quiero subir, sí Os queréis subir, pero no subís Os queréis subir, pero no subís ¿Veis? Se echan para atrás Todo el mundo Y si la elimino y la vuelvo a poner No sé qué hecho Se elimina la... Elimino todo entero Y lo vuelvo a poner Les hago las pruebas a todos Y las abro Y ya se empiezan a subir la gente No entiendo por qué Pero a un rato se vuelve a buguear Y ya no se sube la gente Al rato se vuelve a buguear Y ya no se sube la gente No sé No entiendo Explicadme vosotros por qué yo no lo entiendo Dadme vosotros explicaciones Porque yo no lo entiendo Y ya no lo entiendo Están todas abiertas, ¿verdad? A ver si se sube la gente A ver si viene ahora la gente No, siguen sin venir Ni haciendo el truco que hacía antes Funciona ya Y es que no dicen nada, ¿no? Se van para atrás Dicen que es para ricos ¿Cómo que es para ricos? Si no cuesta entrar aquí, ¿no? Dinero Cuesta entrar aquí dinero En principio no cuesta Ah, sí, sí cuesta entrar Quizás porque Porque vale demasiado Sí cuesta entrar, ¿eh? No entiendo por qué me selecciona Uno solo No termino de entender Body Slice 7 Si les bajo Y les pongo gratis ¿Qué pasa? Les pongo gratis Se tirarán Si las pongo gratis Mira, si las pongo gratis Sí, ¿eh? Ah, amigo Que es por el precio Que era demasiado caro Por lo que no se subían Ahora sí se suben No he visto a alguien subirse Mira, ahora sí se suben Ahora sí se suben Los malditos Enfermos Porque era demasiado caro Por eso no se subían Y ahora que lo he puesto gratis Sí se suben, ¿eh? Ah, ya lo entiendo Entonces Voy a ponerle Aunque sea 50 céntimos Para ganar algo de dinero Que sea 50 céntimos Tirarse Pero se suben Y no se ven subir He visto a gente que se sube Pero no se ven Subir del todo Vamos a ver si se suben ahora O les tengo que bajar El precio todavía más Esto me pone gratis Si no, no se suben Mira, estas se han subido Pero Se suben y no se tiran ¿Qué pasa? ¿Desaparecen por el camino? O no sé qué pasa, ¿eh? Creo que esto está Algo bubeado Vamos a ver esta Vamos a darle un poquito de velocidad Ahí se suben Ah, sí, sí se tiran Mira, pues esta se ha pagado Los 2,40 Que vale este No sé Les voy a dejar el precio Bajo Porque creo que era por eso Porque era demasiado caro A estos 0,90 Venga Y estos 0,90 también No sé No sé No sé Un poco rarete Un poco rarete Vamos a ver si se suben ahora No No pagan 50 céntimos Por subirse En serio Está parecido caro Los precios Los precios De Body Lane Están desorbitados No me sale Aquí Tengo que poner esto gratis Porque si no No Quizás porque la entrada Al parque Es demasiado cara Por ahí ya no No se No se montan En las atracciones Quizás Tienen que bajar La entrada Al parque Para que se monten Más en las atracciones Pero es que el parque Vale 86,73 No les queda No les queda dinero Para nada Vamos a poner la entrada Al parque A 10 El pase de piscina 3 Y con esto Ya se subirán Supongo Les cuesta pasar al parque Una barbaridad de dinero Vamos a ver si con esto Se empiezan a A tirar Por nuestros toboganes Mira Ya se empiezan a subir Ya era eso Era eso Era eso Lo hemos descubierto Por fin Ahora sí Se suben Quizás ahora No ganemos tanto dinero Al poner la entrada Al parque tan barata Pero ganaremos dinero Subiéndose a las atracciones Ahí se suben Ahí se suben Ahora sí Se suben Incluso ahora Lo mismo Que hemos bajado La entrada del parque Se suben a esta A esta también Se suben ahora Fijaros Ahora sí se suben Al bajar la entrada Del parque Vale Es que el parque Valió 86 dólares Pasar Y ya no les quedaba dinero Para montarse en las atracciones Ese era el problema Hemos Descubierto el problema Menos mal Ya pensaba que estaba Roto, bugueado O algo por el estilo Vale Pues sí Ahora se sube todo el mundo De hecho Podemos subir el precio A un dólar Podemos subir el precio A un dólar Para ganar más dinerito A 1,40 en estos No se sube nadie Al último Nadie se sube al último Que es más divertido Vale, ahora sí Ahora sí se suben Claro El problema era El precio de la entrada Que estaba en 86 dólares El problema Que el precio de la entrada Estaba en 86 dólares Y con ello No les quedaba dinero Para montar en nada Vale, ahora sí Ahora sí se están Subiendo todos Y tirando Me gustaría prohibir Nadar en esta piscina Solo Solo para los que se tiren De los toboganes Vale, se suben Se suben todos Lo que no se suben Es en esta En esta de aquí Del final no se suben Mira, ahí van a subirse En la del final Y se suben también Bien, bien, bien Que se suben en todas Claro que sí Vale, vale Ahora sí Ahora ya funciona todo Como debería funcionar Menos mal Menos mal Ya funciona Era ese el problema Que el precio de la entrada Estaba desorbitado Vale, bueno Esto lo iremos decorando Poquito a poco Le pondremos Sus rocas Y sus cositas Para que Este bien decorado Este lo mismo Y hay gente Haciendo cola en este Perfecto Fijaros como se tira Vamos a poner la cámara Me gustaría subirme A mí Increíble el final Ahí con esa bajada De una Me gusta Vale, pues sí Se suben Sí se suben Y pagan el precio Hasta de 2.40 De estos Vale, perfecto Pues Problema solucionado Que me estaba preocupando A mí Mira como cogen Sus donos Y se van Para tirarse Vale, perfecto Pues nada Problema solucionado Llevo varios episodios Con este problema Hasta que hemos dado Con la solución Del mismo Y era que el precio De la entrada Estaba en 86 dólares Y las personas Tienen un dinero Tienen 100 dólares Por ejemplo Estos tienen 100 dólares Si se gastan Ah, no Esto es total gastado Bueno Tienen una cantidad de dinero Si se gastan 78 Como se ha gastado En la entrada del parque Ya no se gastan Atracciones Así que Por ello Por ello No se estaban subiendo Porque se lo estaban Gastando todo En la entrada Ahora que hemos puesto La entrada más barata Si que se suben Y esto empezará A tener beneficios En algún momento De momento Tiene ingresos Globales En negativo Pero Supongo que Irá subiendo Conforme Vaya adentrando Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora hay cola Incluso Para pasar Perfecto Pues ya está Problema solucionado Vale Pues en el próximo episodio Vamos a empezar Con la decoración De esta zona Vamos a empezar Quizás por este pasillo Y después nos pondremos Aquí colocaremos También unas sombrillitas Unas hamacas Y colocaremos cositas Cositas para Lo que no me gusta Que se vayan aquí Como evito Que se vayan aquí Y que se vayan En esta piscina Que está para bañarse No esta Donde se tiran De los toboganes Esta no quiero Que se vayan Esta quiero Que caigan Los de los toboganes Y ya está No sé si Quitándoles el camino O no sé No sé cómo hacerlo Quitándoles el camino Alrededor quizás Para que no se tiren Pero claro Luego tienen que salir Los de los toboganes Y si les pongo Caminos para salir Se van a Volver a meter Por ese camino No sé No sé cómo hacer Para evitar Que se bañen En esta piscina Pero bueno Ya están los toboganes Funcionando Que es lo que Me interesaba a mí Aquí no se arma Mucha cola Porque hay muchas opciones Para tirarse Y esto va rápido Va rapidito Y con ello irá Generando ingresos Supongo Así que ni tan mal Vale Pues Problema Solucionado Problema solucionado Aquí hay cola Aquí hay cola Incluso Para tirarse Y nada Pues Problema solucionado Ahora mismo está todo el mundo aquí Porque claro Es el único sitio Donde tenemos cosas Pero bueno Ya irá expandiéndose el parque Vale Pues en el próximo episodio Vamos a ponernos a decorar Toda esta zona Empezaremos por aquí Decorando esto Les pondremos Sus roquitas Esta de la decoración Del agua Pondremos rocas Pondremos corales Y pondremos cositas Así para que se quede chulo Y también Haremos la decoración De este pasillo de aquí La decoración De los probadores Para que Todo el mundo Para que todo el mundo Se pruebe Bien a gusto Se pruebe Bueno Se cambie de vestimenta Para vestimenta Piscina y demás De forma más Más a gusto Vale Pues ya Ahora sí que está funcionando Todo Como debería funcionar El problema Que está esto Petado de gente No queda muy realista Que la gente Se esté bañando Aquí donde cae Caen la gente Por eso me gustaría Que se bañasen aquí Que en esta piscina Les he puesto a vuestra Para que se bañen ahí Pero no sé Cómo evitar Que pase ahí la gente Bueno No sé De momento Lo dejamos por aquí Próximo episodio Nos vamos Con la decoración De esta zona acuática Colocaremos Un par de Un par de Tubos más Por aquí Incluso Puedo colocar Dos aquí Y dos aquí más Y nada Pues Dejaremos Finalizada En unos poquitos episodios Esta zona acuática Que la vamos a ir decorando Poquito a poco Así que nada Lo dejamos por aquí Mira no hay nadie ahora En la entrada Está todo el mundo Tirándose por Por los toboganes Ahora que Ahora que pueden Ahora que tienen dinero Para ello Vale Pues hemos solucionado El problema Que me estaba a mí Preocupando muchísimo Así que perfecto Las tiendas Como van Esta tiene un montón De beneficios Hoy Vale vale Las tiendas van También Bastante bien Vale perfecto Va todo Va todo bien Todo correcto Así que Seguiremos poco a poco Seguiremos poco a poco Avanzando Y mejorando Nuestro parque De atracciones Ahora toca La decoración De esta zona Que Que va a ser Un reto Pero Conseguiremos Hacerle Lo más bonito Posible Fijaros Que chulo Todo con las luces Que bonito Que bonito Se queda mi Plaza principal Con las luces Bueno Me despido aquí Espero que os esté gustando Si es así Puedes dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego Adiós Gracias.